... ...16 artistas de la región de Murcia y las fiestas de cartageneses y romanos... ...se unen en la exposición Erika, los viajes de Sirus. La muestra, que está compuesta por más de 140 obras... ...y que se va a inaugurar el próximo viernes 8 de septiembre... ...en el Museo del Teatro Romano... ...rinde homenaje a un periodo que marcó la historia de Cartagena. Sirus, el elefante de Aníbal, nos guía en este viaje... ...por las artes plásticas y la historia de Cartagena... ...realismo, surrealismo o pop art... ...en escultura, pintura, grabado o fotografía. El colectivo Art Nostrum, con su creatividad e ingenio... ...une el arte con las fiestas de cartagineses y romanos... ...una muestra que reúne a artistas... ...que se han convertido en embajadores de la región... ...más allá de sus fronteras... ...Marcos Amorós, Belén Horta, Javier Lorente... ...Saide Lorrieta, Pérez Casanova, Cráser o Pieda Martínez. Cartagena exporta historia... ...y desde hace algún tiempo también exporta talento... ...en esta ocasión lo hace a través de artistas... ...como los que he nombrado anteriormente... ...ya que ellos son embajadores... ...los mejores embajadores de nuestra tierra... ...a nivel nacional e internacional... ...los verdaderos héroes de nuestro tiempo... ...que son capaces de emocionarnos con sus obras... ...y a los que debemos apoyar desde las instituciones públicas... ...para que puedan llegar muy lejos con ellas". Hasta 16 creadores de arte que plasman con su talento... ...la historia más auténtica de Cartagena... ...y la trasladan a un presente... ...cuya realidad no difiere de aquella gran batalla... ...entre cartagineses y romanos... ...una colección de 17 piezas inéditas... ...elaboradas por cada artista... ...será subastada para ayudar... ...a las víctimas de las guerras más recientes... ...como la de Siria. "...con la venta subasta de esas piezas... ...vamos a ayudar a estas causas... ...que tengan que ver con los niños que han sufrido la guerra... ...creo que es una cosa bonita, que es necesaria... ...que es interesante y bueno... ...y también para dar un poco... ...ahí nuestro grupo de Arnotrum... ...también la visión, ¿no?... ...de que no estamos solamente hablando de una cosa pasada... ...sino hoy día pues sigue habiendo... ...el arte creemos que tiene que tener... ...conexión con la realidad, con las cosas que pasan". La exposición será inaugurada el próximo 8 de septiembre... ...en el Museo Teatro Romano... ...irá acompañada de actividades paralelas... ...como conferencias y talleres... ...son 147 obras que rinden homenaje a los festeros... ...y a la historia más remota de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!